Con un panorama político en Venezuela que Washington ve cada vez más incierto y sin cambios relevantes a la vista, la aprobación de un programa migratorio que permita permanecer en Estados Unidos a venezolanos indocumentados y les ofrezca oportunidades de trabajo y estabilidad resulta algo más que prioritario, urgente. Para la nueva administración demócrata que asume en enero, la promesa de un TPS o estatus de protección temporal fue un tema de campaña, pero será también un logro en los primeros 100 días de gobierno. El congresista demócrata por Arizona Rubén Gallego asegura que el presidente electo Joe Biden está totalmente comprometido. Vamos a introducirlo una y otra vez y si los republicanos deciden no aprobarlo, creo que tendremos que usar una orden ejecutiva para lograrlo. En el Congreso, tanto republicanos como demócratas se han mostrado a favor de un alivio migratorio para los venezolanos, pero insisten en que la pandemia impuso obstáculos no previstos en el camino. Según el congresista republicano por Florida, Mario Díaz Ballard, al presidente Donald Trump aún le quedan algunas semanas en la Casa Blanca, tiempo suficiente para cerrar con broche de oro ante los ojos de esta comunidad que habita en Estados Unidos. Yo creo que hay la posibilidad de hacerlo antes de que él se vaya. Yo creo que eso lo vamos a lograr, no importa quién sea el presidente. De nuevo, lo que temo es el cambio hacia la dictadura en Venezuela que puede suceder con la presidencia de Biden, que ya ha dicho públicamente que se quiere acercar, básicamente ayudar, darle legitimidad a la dictadura en Maduro, eso sería realmente mortal. A juicio del analista Antonio de la Cruz, la aprobación de un programa migratorio para los venezolanos por parte del presidente Trump no es algo opcional. Si el alivio migratorio para los venezolanos lo aprueba el presidente Trump antes del 20 de enero cumple con la comunidad venezolana que vive en la Florida, que le dio el triunfo a ese estado que era muy importante para él. Todas las opciones están sobre la mesa. Fue la frase que por meses marcó la política de la administración Trump hacia Venezuela e incluso llegó a plantear la opción de una intervención militar, pero que ahora, opinan algunos, bajo la nueva realidad política estadounidense suena lejana. Ayudaremos a crear puentes y uniremos a las instituciones democráticas que, con suerte, estarán ahí cuando finalmente Maduro se vaya, pero no nos involucraremos en este tipo de cambio. Eso sería realmente catastrófico, no solamente para Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero también para Colombia, para todo el hemisferio, y eso es lo que yo creo que más me preocupa. Entonces, ¿cuál sería la nueva realidad planteada? Lo que tendríamos, presión por parte de sanciones por el Senado y una administración buscando una solución en términos diplomática, democrática para el país. Otra variable que pudiera marcar la pauta en cuanto a la política de Estados Unidos hacia Venezuela es el estrechamiento de los lazos entre el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y sus aliados de China, Rusia, Irán y Turquía, lo cual podría acelerar el ritmo de las conversaciones o las acciones. Esto es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, así que yo espero que el vicepresidente recapacite, cambie su postura de ayudar a esas dictaduras y se ponga del lado del pueblo de los Estados Unidos, de la seguridad nacional de los Estados Unidos y de esos pueblos que están tratando de recuperar su libertad. No existe ninguna amenaza para nuestra seguridad, para nosotros, Estados Unidos. Venezuela no puede afectarnos ni a nosotros ni a nadie. Apenas pueden alimentar a su propio ejército y dependen del tráfico de drogas y contramando. Lo que es peligroso es la desestabilización que podría traer a otras naciones del mundo, en todo el hemisferio, específicamente en Centro y Sudamérica. Pero en el tiempo presente, las acciones concretas que implemente el que se va o el que llega abonarían el terreno para futuras elecciones. Ambos partidos se preparan para conquistar o recuperar curules en 2022, fecha en que se realizarán las elecciones legislativas de medio término. Nataliza Las Guaytero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.